Buenas noches Villa Mercedes Nosotros somos Misteria y esto es Dos Caras Señales que aparecen en tu mente Te deja apreciar lo que se tiene Revuelve tu estado deplorable Te vuelves un poco inestable Una lastima, la otra es una mentira Atrévete a cuestionar todos tus actos Pregúntate si quieres arreglarlo Cambiar tus intenciones y actitudes No mueres, no mueres No mueres, no mueres No entiendo las cosas mal Mal No entiendo las cosas mal No entiendo las cosas mal Una lastima a la otra es una mentira Tienes tus caras para mostrar Estás haciendo las cosas mal No entiendo las cosas mal No entiendo las cosas mal